Ahora a Miriam se le mete una vaina de hacer allanamiento toda la madrugada De meter presos a todos los que han cogio, porque dejaron el país vacio Agárralo, espócalo, mételo, tráncalo Agárralo, espócalo, mételo, tráncalo Agárralo ¡Corre por tu vida! Ahora a Miriam se le metió una vaina de hacer allanamiento toda la madrugada, de meter preso a todo lo que han cogido, porque dejaron el país vacío. ¡Gárralo, espárralo, mételo y tréncalo! ¡Agárralo, espárralo, mételo y tréncalo! ¡Garralo! ¡Corre por tu vida! ¡Dime, dime, dime, donde van! ¡Panad año! ¡Dime, dime, dime, dónde van! ¡Para Vitoria! ¡Dime, dime, dime, dónde van! ¡Guantunzo de Hamba! Dime, 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 ¿dónde van? Pa' San Pedro, pa' Visor, obra pública. Voy pa' Limbe, ¿dónde saben? Pa' Loyo Chulí, es más, pa' el país entero. Se lo han robado todos los ladrones. Tú verás, tú verás. Y los lunáticos metiendo manos como él. Me lo llevo a precios. Alejandro Vargas, el más duro de la justicia. Yo hermano con ropa, que voy por más. Francisco Pagán, de lo Isoe, la estás pagando. DJ Eury, que nos puso a cantar más que a Rondón. Prepárense. Agárralo, espócalo, mételo, tráncalo, agárralo, espócalo, mételo, tráncalo. Ya, ya, se acabó. ¿Y qué? Y ya no hay, y ya no hay. ¿Y ya no hay, y ya no hay, y ya no hay.